El Cambio Climático Yo soy como Abrahamides, argentino, nacido en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, soy licenciado en Ciencias Químicas y sirvo en el Consejo Mundial de Iglesias. Desde 1989 en el Consejo Mundial de Iglesias tenemos un grupo de trabajo sobre el cambio climático. Hemos asistido a la conferencia de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, donde se firmó la convención. Y personalmente yo también en todas las conferencias de las partes, desde la primera en Berlín hasta hoy. Si bien las perspectivas en general no son muy positivas, no son muy a la buenas, debemos siempre trabajar, estar presente en las conferencias, trabajar durante todo el año y tener la esperanza de que los negociadores, los que fijan las políticas internacionales, se den cuenta de lo serio, de lo importante que es ponerle fin a este tema tan tan difícil. Lo que peligra es la vida sobre el planeta Tierra. Y no nos damos cuenta. Es decir, en muchos países del mundo, en casi todas las ciudades, en las zonas rurales también, se notan cambios. Cambios en el clima, cambios en el régimen de lluvia, en la nieve, en las tormentas, que son cada vez más fuertes y más duraderas e inesperadas. Y eso puede cambiar en la fase de la Tierra. Ya tenemos el cambio climático con los impactos que se van recibiendo. Tenemos también ahora el problema de la inseguridad alimentaria. En inglés es food security, but I may call it food insecurity. Y muy pronto llegaremos a tener la inseguridad del agua, water insecurity. Por eso, debemos seguir trabajando, debemos seguir insistiendo sobre los negociadores para que haya un cambio de paradigma. Debemos cambiar para poder sobrevivir sobre nuestro planeta, que es nuestro único hogar. Muchas gracias. Gracias por ver el video.